La crisis económica actual ha afectado de forma muy especial a las entidades locales por la vinculación directa que tenían sus presupuestos con la actividad inmobiliaria. Paralelamente, las medidas presupuestarias y fiscales introducidas por la Administración Central del Estado para el control del déficit público han reducido drásticamente el margen de maniobra de las entidades locales hasta provocar, en gran parte de ellas, una paralización de la actividad inversora y la prestación de servicios a la ciudadanía, a la que este ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no es ajeno. El agotamiento del modelo de financiación de los ayuntamientos en un contexto de crisis económica pone manifiesto la necesidad de revisar determinadas políticas fiscales que limitan la capacidad de intervención económica municipal y supone una injerencia del principio de autonomía y suficiencia de los recursos municipales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente, las medidas fiscales legítimamente adoptadas por el Gobierno de la Nación en impuestos de titularidad estatal, pero de gran importancia, efectos de la financiación local que perciben los municipios, IRPF, IVA e impuestos especiales, tales como la deducción de los 400 euros o el denominado cheque BB, han supuesto una mejoración muy importante de los ingresos procedentes del Estado sin compensación financiera, lo que ha motivado que algunos ayuntamientos hayan recurrido las liquidaciones deudoras de la participación en los ingresos del Estado correspondientes a los años 2008 y 2009. El problema se agudiza cuando determinadas exenciones fiscales son establecidas por el propio Estado, sin necesidad de aprobar compensaciones a los ayuntamientos. Resulta, por tanto, necesario, en un contexto de racionalidad de gasto público, que la ciudadanía sea consciente del coste fiscal que supone para los ayuntamientos la asunción de determinadas políticas fiscales impuestas por la vía de beneficios fiscales y que estos, en todo caso, sean objeto de compensación. Por ello, el Grupo Municipal de Esquida Unida en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes propone al Pleno de la Corporación que adopte la siguiente moción. Primero, instar al Gobierno de la Nación para que en el futuro modelo de financiación local exista una clara de limitación de competencias, de forma que el establecimiento de determinadas políticas fiscales sobre los impuestos estatales que afectan a la financiación local, IRPF, IVA e impuestos especiales no incida en la cuantificación de los recursos adscritos a las entidades locales, compensando, en caso contrario, su impacto financiero. Los beneficios fiscales regulados actualmente, así como el establecimiento de nuevos beneficios fiscales por la vía de exenciones o bonificaciones en los tributos locales. Deberán ser cuantificados y compensados. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes elaborará un informe detallado sobre la cuantía de los distintos beneficios fiscales, especificando las Administraciones, instituciones u otros agentes económicos implicados, con especial mención a la relación con la Iglesia católica. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. A ver, yo, en cuanto al segundo punto, que dice que no tienen las herramientas suficientes para ver los beneficios fiscales, pero sí sabemos que edificios son, a través de las leyes del Estado, a través del concordato o de otras instituciones, si tienen exenciones en cuanto, por ejemplo, el IBI. Entonces, yo creo que sí tenemos herramientas para cuantificar, si no en todo, pero sí en una parte de ingresos que dejamos de percibir, además de estos de forma directa, por, en este caso, de leyes del 78, del concordato con la Iglesia católica, pero que hay otros, no solamente eso. Y, además, yo no vengo a plantear que no existan. Yo no vengo a plantear que no existan. Yo lo que vengo a plantear es que, si existen y en el ámbito estatal se articulan, que no las tenga que soportar la entidad local. O sea, es lo que vengo a plantear. Yo aquí no vengo en esta moción en concreto, en otras posiblemente lo haga, pero en esta en concreto no vengo a plantear que ningún tipo de exenciones fiscales. Aquí aparece en nombre de la Iglesia católica, pero yo no vengo a plantear que no existan esas exenciones para la Iglesia católica, sino que no las tenga que soportar los municipios. Yo lo que hago es aportar desde un planteamiento político una moción para dar o intentar articular desde la propuesta un futuro modelo de financiamiento que se tiene que abordar. Eso es lo que nosotros, de luego, Izquierda Unida, se hace la señora Reyes, viene haciendo desde un principio, unas veces con más acierto y otras con menos. Yo no sé el por qué. Además, esta moción está trabajada junto con el señor Castaños, que es un concejal del Ayuntamiento de Madrid de Izquierda Unida. La trabajamos los dos porque tenemos buena relación política y buena relación personal y allí se planteó en el Ayuntamiento de Madrid. Esta misma moción se ha planteado en el Ayuntamiento de Madrid y su grupo en el Ayuntamiento de Madrid hizo una transaccional, la cual yo aquí ya he recogido. Esta no es la que nosotros elaboramos, sino que el Ayuntamiento de Madrid hizo una transaccional y yo traigo aquí la transaccional que aprobaron sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid, presentadas por mi compañero Castaños, el señor Castaños, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Por lo cual, yo no he querido ser especialmente dogmático con la propuesta que nosotros habíamos planteado desde nuestros planteamientos políticos y he traído aquí la que ya la transaccional habían acordado sus compañeros del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Podría haberlo hecho de otra forma, pero he considerado que era un posicionamiento intermedio entre lo que Izquierda Unida planteaba o de lo que el compañero, el señor Castaños y yo planteábamos en esta cuestión y entre lo que el Partido Popular podía plantearnos. Pues bueno, llevo la transaccional. Bueno, ustedes de la transaccional quieren hacer otra transaccional. Yo creo que aquí no estamos diciendo que haya que limitar este tipo de exenciones, simplemente que las amortice, que las contrarrestre quien asiene una merma a los ingresos del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que es perfectamente asumible. Creo que son aportaciones que desde el ámbito local, si es verdad que no se excede en el ámbito local, porque no tenemos competencia en esto, pero sí podemos hacer un ejercicio a través de instar a instancias superiores para llevarla a cabo. El señor Romero me planteaba que por qué nos ha planteado en el nuevo Gobierno y tal, porque en el futuro nuevo Gobierno, que sea del color que sea, pues porque la idea es aportar. La idea no es que aprueben aquí y luego le machaco por allí o luego no sé qué. No, la idea es aportar. La idea es que tenemos un problema de financiación que todos lo reconocemos. Nosotros, Izquierda Unida, llevamos en nuestro programa, creo que ustedes también, el Partido Popular y no sé si el Partido Socialista lo llevará, que hay que hacer un nuevo modelo de financiación local. Y yo, desde mi modestia, lo que quiero es articular propuestas para que ese futuro modelo, si tiene la aprobación del Partido Popular y en futuro Gobierno de la Nación resulta que está el Partido Popular gobernando, pues tenga una mayor base para tener en cuenta estas cuestiones, simplemente. Muchas gracias. Gracias.